Ya te dejó, los escogidos ¡Patrillo! Yo he expresado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminara esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Destrasado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminara esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo pensabas en todos mis errores Gracias.